Los que no votaron, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos están haciendo una fila en este momento en la Corte Departamental Electoral para buscar este certificado de excepción, ¿no es cierto? Estamos contigo, Joaquín Luna, buen día. Buen día, Fernando. Los que no votaron, ¿qué va a suceder con estas personas? Están haciendo fila para el certificado de impedimento que consiste en un documento que te entrega el Tribunal Electoral Departamental en lo cual se establece que los motivos por los cuales no sufragaron. Vamos a conversar con algunos de ellos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Esperando el certificado de impedimento? Sí, pero lo mío es de viaje. ¿El motivo? Por eso es de viaje. ¿Y ustedes cómo están? Buenos días. ¿El motivo del por qué no pudo votar o sufragar? Es por el viaje también. Por ese motivo estoy acá para sacar del impedimento. Es importante este documento. Vamos a conversar con la señora. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De qué barrio viene? Del barrio Plantes Mil. ¿Desde temprano, haciendo fila? Sí, desde temprano. ¿Y por qué no pudo votar? Porque yo tenía que votar en Bení. Y como ya me vine a vivir acá y no pude empatronarme aquí, o sea, hacer el cambio de domicilio. Y por ese motivo tampoco pude viajar allá y por ese motivo quiero el de este impedimento. Fernando, varios son los motivos por los cuales la ciudadanía no ha podido sufragar. Viaje, motivos de enfermedad y otros temas que han sido fundamentales para que no hayan ejercido este derecho ciudadano. Y cabe mencionar de que el documento de certificado de impedimento se está extendiendo aquí en el Tribunal Antiguo, que se encuentra en la calle 21 de Mayo. Varios se fueron al nuevo edificio, el Tribunal Electoral, pero sin embargo allá no están entregando este documento. Es aquí, en la calle 21 de Mayo, donde años atrás quemaron la infraestructura del Tribunal Electoral. Bien, gracias Joaquín. Sin duda, muchas personas seguramente se apersonarán allí para poder buscar esta excepción, este certificado de excepción, ya que es muy importante para hacer ciertos documentos, realizar ciertos trámites. Gracias.